Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar, séptima entrega del cartero Siempre Llama dos Veces, del escritor norteamericano James Malahan Kane. Estás escuchando el penúltimo capítulo. Un saludo para todos mis oyentes alrededor del mundo. Si quieres escuchar más lecturas, visita mi página web yamilcuellar.com. Todas mis lecturas son completamente gratuitas. Los capítulos suben a dos plataformas alternativas llamadas e-box.com y soundcloud.com. Ambas tienen aplicaciones para teléfonos inteligentes y allí puedes encontrar mi canal. También puedes encontrarme a través del Twitter, en Facebook, en Instagram. Estoy como la señorita Eufrasia, multiplicada por 10. Estamos celebrando cinco años de lecturas. Cinco años celebrando el poder de los libros en nuestras vidas. Yo creo que todo el mundo se quedó un poco perdido, un poco... La gente no sabe lo que pasó con el asunto del abogado. Cuál fue la traquimaña que hizo. Un poco boquiabiertos con lo acontecido en el capítulo anterior. Los dos criminales han quedado absueltos, libres de todos los cargos. Tan libres como los pajaritos. ¿Gracias a quién? Ay, a las compañías de seguro. Sí, señor, sí. Gracias a las compañías de seguro. El fiscal no sabía que habían varias compañías involucradas en este incidente. Cuando Papadakis renueva, saca una nueva póliza, ¿no? Porque las que tenía ya se le iban a vencer. Lo que ocurre es que el accidente ocurre una semana antes, o casi dentro de la semana, en que se le vencían las pólizas viejas. Y ya estaba también en el plazo en que estaba vigente la actual póliza. Quiere decir que llegaba un montón de dinero. Perdón. Le iba a llegar un montón de dinero a esta gente. Quiere decir que se condenaban a Cora por asesinato. Entonces, Frank tenía derecho a ser indemnizado. Porque sufrió un accidente provocado intencionalmente. No sé si me sigue. Katz descubre esto y se apresuró a declarar a Cora culpable de homicidio para cerrarle el paso al fiscal y acelerar la declaración de Cora. Que era lógico, ¿no? Que Cora iba a declarar y confesar todo el crimen. Lo que pasa es que hace la declaración a un tipo que no era policía, sino que trabajaba para Katz. Lo que pasa es que esa noche Katz se reúne con las aseguradoras y les revela lo que él había descubierto y que ellos no sabían. Que si declaraban a Cora culpable de asesinato, de haber provocado este accidente, la indemnización del invitado del griego, que en este caso es Frank, ascendería a muchos miles y miles de dólares. Es por eso que las compañías de seguro se dan cuenta y se retractan inmediatamente de la investigación. Y el fiscal se queda desamparado, sin caso. Los dos regresan libres a casa, pero con la montaña a cuesta. Porque algo se derrumbó. Ese momento de amor frenético que tuvieron, que pareció cerrar todos los pactos humanos, se hizo polvo. Cuando Frank se rajó y firmó la demanda contra Cora. Amigos, amigas, capítulos finales de la gran novela de James Malahan Kane. Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar. Comenzamos. Estuvimos así unos seis meses. Siempre era lo mismo. Cuando nos peleábamos, yo me refugiaba en la botella y siempre nos peleábamos por lo mismo. Nuestra partida. No podíamos abandonar el estado de California hasta que hubiese vencido el plazo de la sentencia suspendida. Pero yo estaba decidido a que nos largásemos de allí en cuanto llegase el día. No solo decía Cora, pero la verdad es que deseaba verla lo más lejos posible de Záquez. Temía que, si se disgustaba conmigo, fuera a soltarlo todo, como la otra vez después del juicio. No confiaba nada en ella. Al principio también parecía entusiasmada con la idea de marcharnos a cualquier parte, lejos. Lejos de aquel maldito lugar. Sobre todo cuando le hablaba de Hawái, de las islas de los mares del sur. Pero pronto empezó a ganar dinero. Cuando volvimos a abrir la cafetería, una semana después del entierro, la gente venía para ver a Cora. Después volvía porque lo habían pasado bien. A ella se le metió entre ceja y ceja que esa era nuestra oportunidad de hacernos ricos. Mira Frank, todos los locales de por aquí son una porquería. Por lo general, los dueños antes tenían una granja en Kansas o en cualquier otra parte y tienen tanta idea de tratar a un cliente como podría tenerle un cerdo. Estoy convencida de que si por aquí aparecise alguien que entendiese del negocio, como yo, e intentase poner uno como es debido, los clientes vendrían a montones y traerían también a sus amigos. ¡Que se vayan al diablo! De todas maneras, vamos a vender el negocio. Lo venderíamos mejor si fuese rentable. ¿No lo es ya? Sí, 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 pero yo hablo de mucho dinero. Escúchame Frank. Se me ha ocurrido que a la gente le encantaría comer afuera, bajo los árboles. Piensa un poco. Tenemos este maravilloso clima de California y ¿cómo lo aprovechamos? Metiendo a la gente a un comedor con muebles de formica, que huele tan mal que descompone a cualquiera y dándole de comer las mismas porquerías que sirven todos los locales, desde Fresno hasta la frontera, sin brindarle la menor oportunidad de sentirse a gusto. Mira, Cora, tenemos que vender el negocio, ¿entendido? Así que cuanto menos tengamos que vender, más rápidamente podremos deshacernos de todo. Ya sé que a la gente le gustaría sentarse y comer ahí afuera, debajo de los árboles. Yo solo comprendería cualquiera que no fuese uno de esos sucios taberneros de los caminos de California, pero para sentarlos debajo de los árboles, tendríamos que comprar mesas, sillas, manteles, vajillas, cubiertos y colocar una instalación eléctrica. Además, ¿quién te dice que al que nos quiera comprar el negocio no le guste nada de eso? ¿Nos guste o no? Tenemos que quedarnos aquí. Pues emplearemos esos seis meses en buscar un comprador. Pero yo quiero intentarlo, Frank. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Inténtalo. Pero ya te he dicho lo que pienso. ¿Podríamos utilizar alguna de las mesas del comedor? Bueno, vale. Ya te he dicho que puedes intentarlo. Vamos a tomar una copa. El motivo de nuestra pelea más seria fue la cuestión del permiso para vender cerveza. Fue entonces cuando me di perfecta cuenta de lo que quería hacer. Colocó las mesas bajo los árboles, sobre una pequeña tarima que mandó a hacer a medida. Encima puse un bonito toldo listado. Por la noche, encendí unos faroles. La cosa funcionaba. Tenía razón. A la gente le gustaba sentarse media hora bajo los árboles. Escuchando la música de la radio antes de seguir el viaje en sus coches. Fue entonces cuando se derogó la ley que prohibía vender cerveza. Cora vio la oportunidad de dejarlo todo tal como estaba, vender cerveza también y llamar cervecería a la cafetería. ¿Para qué vamos a hacer eso? Protesté cuando me confió su proyecto. Lo único que me interesa es encontrar a alguien que lo compre todo y pague al contado. Es una tontería no vender cerveza. A mí no me lo parece. Escucha Frank, el permiso para seis meses no cuesta más que doce dólares. Creo que podemos permitirnos el lujo de gastar doce dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en cuanto tengamos el permiso nos meteremos en el negocio de la cerveza. Ya estamos en el del restaurante y en el de la venta de gasolina. ¡Que se vaya todo el diablo! Lo que yo quiero es liquidar el negocio. No liarme cada vez más. Todo el mundo tiene algún proyecto en la vida. Que les aproveche. A mí no me interesa. La gente viene. Lo tenemos todo bien arreglado. Y tendré que decirles que no vendemos cerveza porque no tenemos permiso. ¿Por qué tienes que decirles nada? Colocaremos serpentinas. Podríamos servir cerveza de barril que deja más ganancia. El otro día vi unos vasos preciosos en Los Ángeles. Unos vasos altos. A la gente le gusta para beber cerveza. Así que ahora tenemos serpentinas y vasos, ¿eh? Te dije que no quiero saber nada de cervecerías. Frank, ¿quieres llegar a hacer algo algún día? Escucha, escucha. A ver si me entiendes. Quiero irme de aquí. Quiero estar en un sitio donde no se me aparezca a cada instante el fantasma de ese maldito griego. Donde no oigo su voz en sueños y donde no doy un brinco cada vez que oigo una guitarra por la radio. Tengo que irme de aquí, ¿me oyes? ¡Tengo que irme o terminaré volviéndome loco! ¿Me estás mintiendo, Frank? No, no, no. No te estoy mintiendo. No he dicho una verdad más grande en toda mi vida. No ves el fantasma de ningún griego. No es eso. Cualquier otro hombre podría verlo, pero... No el señor Frank Chambers. Lo que pasa es que quieres irte porque no eres más que un vago. Eso es lo que eras cuando llegaste aquí. Y eso es lo que sigue siendo ahora. Pero dime una cosa. Cuando nos hayamos ido y se nos termine el dinero que tenemos, ¿qué haremos? ¿Qué importa lo que pueda pasar? Lo que quiero es que nos vayamos. Ya sé que no te importa. Escucha. Podemos quedarnos. Lo sabía. Lo sabía. Eso es lo que quieres. Quedarte. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Aquí nos va muy bien. ¿Por qué no podemos quedarnos? Escúchame, Frank. Desde el día en que me conociste has estado tratando de convertirme en una vaga, pero no vas a conseguirlo. Te lo dije. No soy una gandula. Quiero ser algo en la vida. Nos quedaremos aquí. No nos vamos. Pagaremos el permiso para vender cerveza. Tú y yo vamos a ser alguien. Era ya tarde. Estábamos en el piso a medio de vestir. Ella andaba de un lado para otro, como había hecho aquel día después del proceso. Y hablaba también como entonces. Es pasmódicamente. Bueno, bueno. Nos quedamos. Haremos lo que tú quieras, Cora. Vamos. Vamos. Toma una copa. Ay, déjate de copas. Ah, no seas tonta. Tómate una copita. Tenemos que celebrar haber cobrado ese dinero, ¿no? Ya lo hemos celebrado antes. Pero vamos a ganar mucho más, ¿verdad? Con la cervecería. Tomémonos. Tomémonos una copita para desearnos suerte. Está chiflado. Vale. Para desearnos suerte. Así. Así siempre. Dos o tres veces por semana. Cada vez que discutíamos, nos poníamos a beber. Y yo cada vez que bebía, tenía pesadillas. Y oía, oía, oía aquel experimento. Espantoso crujido. Casi al mismo tiempo que expiró la sentencia, Cora recibió un telegrama en el que le decían que su madre estaba enferma. Metió apresuradamente unas prendas de ropa en una maleta y la acompañó a la estación de ferrocarril. Cuando volví sin ella, me invadió una rara sensación. Me parecía... Me parecía estar lleno de gas. A punto de salir volando por el aire en cualquier momento. Me sentía libre. Libre. Durante una semana, por lo menos, no me pelearía con Cora. No tendría que luchar con aquellas pesadillas, ni hacerle recobrar el buen humor con una botella de whisky. Al llegar al aparcamiento, vi a una muchacha que intentaba poner en marcha su coche. Pero no podía. Apretaba todas las palancas y botones. Y el coche, como si nada. ¿Qué pasa? ¿No puedo arrancarlo? Cuando lo han aparcado, no han apagado bien el motor. Y ahora se debe de haber descargado la batería. Entonces se lo tienen que arreglar ellos. Que se lo paguen. Sí, pero es que tengo que llegar a casa. Si usted quiere, puedo llevarla. Ay, eso está muy amable. Soy el hombre más amable del mundo. Si ni siquiera sabe de dónde vivo. Ah, eso no tiene la menor importancia. Está bastante lejos. En medio del campo. Cuanto más lejos, mejor. Donde quiera que sea, está en mi camino. No se le puede decir que no. Ya que no se puede, no lo diga. Era una muchacha de pelo largo. Tal vez un año, dos, mayor que yo. Y bastante bien parecida. Lo que me gustó de ella desde el primer momento fue lo cordial que se mostró. Y que no parecía tener miedo de lo que yo pudiera hacerle por ser un hombre. Era una mujer perfectamente capaz de cuidarse. Se veía a simple vista. Lo que me acabó de convencer fue que no tenía la menor idea de quién era yo. Cuando ya estábamos en camino, nos dijimos nuestros respectivos nombres. Y comprobé que el mío no le causaba la menor impresión. Ay, qué alivio sentí. Por fin encontraba a una persona a la que no tenía que contarle. Con todo lujo de detalles. El juicio por la muerte del griego y la posterior absolución. La miraba y sentía lo mismo que al salir de la estación. Que estaba lleno de gas. Y que iba a salir volando por encima del volante. Así que se llama Maggie Allen, ¿eh? Bueno, en realidad debería llamarme Cramer. Pero después de la muerte de mi marido, he vuelto a usar mi apellido de soltera. Pues escúchame una cosa, Maggie Allen o Cramer. Como usted quiera llamarse. Tengo que hacerle una pequeña proposición. ¿Sí? ¿Qué le parece si le damos la vuelta a este cachivache? Lo hacemos robar hacia el sur. Y usted y yo nos vamos a pasar una semana juntos por ahí. Oh, no, 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 no. No, no. No puede ser. ¿Y por qué no? Sencillamente porque no puede ser. ¿Yo le gusta a usted? Claro que me gusta. Y usted también me gusta a mí. ¿Qué conveniente hay? Empezó a decir algo, pero no acabó. Se echó a reír. Me gustaría aceptar, se lo confieso. No me importa que esté mal visto, pero... Ay, pero no puedo. Es por los gatos. ¿Los gatos? Sí. Tenemos muchos. Y yo los cuido. Por eso tenía que volver a casa cuanto antes. No hay sitios en los que se ocupan de los animales. Lo único que tenemos que hacer es llamar por teléfono a uno y pedirles que vayan a buscarlos. Aquello pareció hacerle gracia. Me gustaría verle la cara al dueño cuando los viese. No son esa clase de gatos. ¿No son todos iguales? No. No lo crea. Los hay grandes y pequeños. Los míos. Los míos son grandes. No creo que quisiesen hacerse cargo del león que... Que tenemos en casa. De los tigres, el puma o los tres jaguares. Esos son los peores. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Los jaguares. El jaguar es un felino terrible. Caramba. ¿Qué hace usted con esos animales? Los contratan para el cine. También vendo los cachorros. Ay, hay muchos ricos que tienen zoológicos particulares. Además, los tenemos en casa y atraen a la gente. Lo que es a mí, no me verán. Tenemos un restaurante. Y a los clientes les gusta verlos. ¿Un restaurante, eh? Yo también tengo uno. Todos en este maldito estado vivimos de vendernos sándwiches. Unos a otros. Ay, el caso es que no puedo abandonar a mis felinos. Tienen que comer. Ay, ¿quién dice que no puede? Llamaremos a Webel. Le diremos que vaya a buscarlos. Que los lleve a un lugar de esos mientras nosotros nos vamos de viaje. Que no nos cobrará más de 100 dólares. ¿Le compensa gastarse 100 dólares nada más por hacer un viajecito conmigo? 100 dólares. Y mucho más. Ay, no puedo decir que no. Llame. Llame enseguida a Webel. La dejé en su casa y me fui a buscar un teléfono público. Llamé a Webel. Volví a la cafetería y lo cerré todo. Después me fui a buscar a Maggi. Había oscurecido ya. Cuando llegué, Webel ya había enviado un camión. Me lo encontré cuando ya venía de vuelta. Cargado de rayas y manchas. Aparqué el coche a unos 100 metros de la casa. Y un par de minutos después, llegó ella con una pequeña maleta. La ayudé a subir al coche. Y salimos. Inmediatamente. ¿Te gusta? Me encanta. Fuimos a Caliente. Al día siguiente seguimos la misma ruta hasta Ensenada. Una pequeña población mexicana que está a unos 100 kilómetros más al sur. Cogimos una habitación en un pequeño hotel y nos pasamos allí tres o cuatro días. Aquello era bastante bonito. El pueblo era genuinamente mexicano. Daba la sensación de haber dejado a los Estados Unidos a un millón de kilómetros de distancia. Nuestra habitación tenía un balconcito. Por las tardes, solíamos sentarnos allí, mirando el mar y dejando que pasase el tiempo. Hablando de felinos, ¿qué haces con ellos? ¿Los amaestras? Con los que tenemos no es posible. No sirven. Todos, menos los tigres, son rebeldes. Pero algo les enseño. ¿Y te gusta? Si son grandes no me gusta mucho, pero con los pumas sí. Algún día prepararé un buen número de circo con ellos, pero necesitaré muchos. Tienen que ser pumas de la selva, no de esos que se ven en los zoológicos. ¿A cuáles llamas tú rebeldes? A los que pueden matarme. ¿Los otros no pueden? Es posible, pero los rebeldes lo hacen siempre. Si fuesen personas estarían locos. Ay, es por haber sido criados en cautividad. Mis felinos parecen animales normales, pero en realidad están locos. ¿Cómo reconoces a los de la selva? Porque los cazan la selva. ¿Cómo? ¿Los cazan vivos? ¡Claro! Muertos no me servirían de nada. ¡Diablos! ¿Cómo los cazan? Bueno, compro un pasaje de barco y viajo a un puerto de Nicaragua. Los pumas más bonitos son de allí. Los de California y México, en comparación, son piltrafas. Una vez he llegado a Nicaragua, contrato a unos indios y me voy con ellos a las montañas. Allí, allí cazo a los pumas. Después los traigo de vuelta. La próxima vez que vaya, me quedaré allí para maestrarlos. La carne de chivo es más barata allí que la de caballo aquí. Pareces muy convencida. Lo estoy. Bebió un trago de vino de la botella y me miró fijamente. Vendían unas botellas de cuello largo y fino que se vertían la boca chorro para que se mantuviera frío. Tomó dos o tres tragos. Cada vez que bebía, me miraba. Lo estoy si tú también lo estás. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Crees que voy a ir contigo a cazar esos bichos? Mira, Frank, llevo mucho dinero encima. Hagamos una cosa. Le dejamos los felinos locos a Webel. Con ellos puede cobrarse el importe de la pensión. Vendemos tu coche por lo que nos den y nos vamos a Nicaragua. De acuerdo. ¿De verdad vendrás conmigo? ¿Cuándo zarpamos? Hay un buque de carga que sale mañana de aquí y atraca en el puerto de Balboa. Telegrafiaremos a Webel desde allí. Le podemos dejar el coche al dueño del hotel. Él se encargará de venderlo y enviarnos lo que nos den por él. Los mexicanos son cachasudos, pero también honrados. Muy bien, muy bien. ¡Ay, qué alegría me das! Yo también estoy contento. Estoy tan harto de los sándwiches, la cerveza y la tarta de manzana con queso que lo mandaría todo al diablo. ¡Ay, te va a gustar, Frank! Nos instalaremos en algún lugar de las montañas donde el clima es fresco. Cuando ya tenga listo mi número, recorreremos todo el mundo. Iremos donde nos dé la gana. Haremos lo que se nos antoje y tendremos dinero en abundancia. ¿No tienes nada de gitano, Frank? ¿Gitano dices? Nací con aretes en las orejas. Y aquella noche no pude dormir bien. Cuando empezaba a amanecer, abrí los ojos, totalmente despierto. Pensé que Nicaragua estaba bastante lejos. Cuando Cora bajó del tren, llevaba un vestido negro que la hacía parecer más alta. Y un sombrero también negro, igual que los zapatos y las medias. Cuando cargaban el baúl en el coche, parecía nerviosa y no actuaba con normalidad. Salimos de la estación. En varios kilómetros no encontramos gran cosa que decirnos. ¿Por qué no me avisaste de que había muerto? No quise molestarte. Además, tenía muchísimas cosas que hacer. Ahora me siento bastante culpable. ¿Por qué? Mientras tú estabas en Iowa, hice un viaje a San Francisco. ¿Y eso qué tiene de malo? No sé. Tú estabas allí, en Iowa, tu madre muriéndose y yo divirtiéndome en San Francisco. No te preocupes. Me alegro mucho de que lo hayas hecho. De haberse me ocurrido antes de irme, yo mismo te hubiera dicho que fueras. Hemos perdido algo de dinero porque cerré el negocio. No pasa nada. Ya lo recuperaremos. Cuando te fuiste me entró una especie de angustia. Está bien, está bien, pero ya te he dicho que no tienes que disculparte. Supongo que lo habrás pasado mal, ¿no? Sí, no ha sido muy agradable. Pero ya ha pasado. En cuanto lleguemos a casa, te prepararé una copa. Tengo algunas botellas buenas que compren San Francisco. No, no, no quiero. Te darás ánimos. No volveré a beber nunca más en mi vida. ¿No? Voy a contártelo todo. Es una larga historia. Parece que han pasado muchas cosas por allí. No, no, no. No ha pasado nada, ¿eh? Es por el luto. Tenemos mucho de qué hablar. Creo que de ahora en adelante la vamos a pasar muchísimo mejor. Vaya, por Dios. Dios, ¿de qué se trata? No, ahora no. ¿Viste a tu familia? ¿Para qué? Está bien, no importa. ¿Te divertiste? Regular. Todo lo que puede divertirse un hombre solo. Apuesto a que te lo has pasado muy bien. Me alegro de que me lo hayas contado. Cuando llegamos a casa vimos un coche con un hombre al volante aparcado delante. Al vernos sonrió como un bobo y bajó del coche. Era Kennedy. Era Kennedy. El hombre que trabajaba para Katz. ¿Se acuerda de mí, Chambers? ¿Cómo no voy a acordarme? Pase, pase. Lo llevamos adentro y ella me hizo una seña disimulada para que le siguiera a la cocina. Esto no me gusta nada, Frank. ¿Qué es lo que no te gusta? No sé. La presencia de este individuo aquí me da mala espina. Será mejor que me dejes hablar con él. Volví con Kennedy. Poco después apareció Cora con dos grandes vasos de cerveza. Inmediatamente se fue. Pasado unos segundos, aborde la cuestión. ¿Sigue trabajando para Katz? No, lo dejé. Tuvimos una discusión y me fui. Ah, ¿qué hace ahora? Por el momento absolutamente nada. Ese es, por cierto, el motivo de mi visita. He venido un par de veces estos últimos días, pero esto estaba cerrado y no había nadie. Esta vez me han dicho que usted ya había vuelto y me he quedado a esperarle. Si puedo hacer algo por usted, no tiene más que decirlo. Me estaba preguntando si podría darme algún dinero. No faltaba más, claro que sí. Naturalmente no llevo mucho dinero encima, pero si se arregla con 50 o 60 dólares, me alegrará poder facilitárselos. Yo tenía la esperanza de que pudiera darme más. La sonrisa seguía pintada en su rostro. Consideré llegado el momento de abandonar los tanteos y golpes de ensayo para descubrir lo que quería realmente. Bueno, Kennedy, veamos, ¿de qué se trata? Voy a explicarle la cuestión. Como le he dicho, yo no trabajo para Katz. Cuando me fui, ese papel que escribí para la señora Papadakis, recuerda, la confesión estaba todavía en el archivo. Como soy un buen amigo suyo, se me ocurrió que usted no querría que ese papel se quedase allí, así que lo saqué. Pensé que a usted le gustaría tenerlo. Dice usted, esa pesadilla a la que llamó su confesión. Sí, eso. Ah, ya sé que no tiene ningún valor, pero me pareció que usted preferiría tenerla en su poder. ¿Cuánto quieres por ese papel? ¿Cuánto pagaría usted por él? Oh, no sé. No sé. Como usted muy bien dice, no tiene ningún valor. Pero tal vez pagaría hasta 100 dólares, ¿sí? ¿Se los pagaría? Yo creía que valía más. ¿Sí? Sí. Yo calculaba 25 mil dólares. Estás loco. No estoy loco, no. Usted cobró 10 mil dólares de la póliza del seguro. Este negocio ha estado dando dinero. Calculo que habrán ganado aquí unos 5 mil dólares. Por la propiedad podrían conseguir otros 10 mil en cualquier banco. Papadakis pagó 14 mil, así que ustedes podrían conseguir 10 mil con toda facilidad. Bueno, todo eso suma 25 mil dólares. Así que, por ese papel pretende dejarnos en un centavo. No le parece que lo vale. No hice el menor gesto, pero Kennedy debió de notar un relámpago de aire en mis ojos. Porque de repente se sacó del bolsillo una pistola automática y me apuntó con ella. No se le ocurra nada, Chambers. En primer lugar, no tengo el papel aquí. Y en segundo lugar, en cuanto intente cualquier cosa, lo atribillo a balazos. Ah, no intento nada. Mejor, mejor. Ándase con cuidado. Siguió apuntándome con la pistola. Y yo seguí mirándole. Parece que me tiene atrapado. A mí no me lo parece. Lo sé. Sin embargo, pide demasiado dinero. Siga, siga hablando, Chambers. Cobramos los diez mil dólares del seguro, es cierto. Y los tenemos todavía. Hemos ganado unos cinco mil dólares en el negocio, pero hemos gastado unos mil en la última quincena. He estado de viaje porque murió su madre y yo me fui a San Francisco. Por eso el negocio estaba cerrado. Está bien. Está bien. Siga hablando. Por otra parte, no podremos conseguir diez mil dólares por la propiedad. Tal como están las cosas ahora, tú incluso, de que nos den cinco mil. Tal vez podríamos sacar cuatro mil. Siga, siga, siga. Así que diez mil, cuatro mil y cuatro mil son dieciocho mil. Kennedy sonrió. Al cabo de un rato se levantó. Muy bien, Chambers. Digamos, digamos, digamos dieciocho mil. Mañana le llamaré por teléfono para ver si los tiene ya. Si los ha reunido, le diré lo que tiene que hacer. Si no los tiene aún, el documento acabará en las manos de Saquez. Es un robo, es un robo. Pero me tiene atrapado. Bien. Mañana al mediodía lo llamaré por teléfono. Así tendrá tiempo de ir al banco, retirar el dinero. Y volver. Perfecto. Caminaba de espaldas hasta la puerta mientras me apuntaba con la pistola. Era tarde y empezaba a caer la noche. Mientras él retrocedía, me apoyé en la pared como si necesitase sostenerme. Cuando salía por la puerta, encendí rápidamente el letrero luminoso. La luz, la luz le dio de lleno en los ojos. Quiso darse la vuelta y en ese momento le acepté un golpe terrible. Cayó y me tiré encima. Le retorcí la muñeca para arrancarle la pistola. Cora, arrojé el arma al comedor y le di otro puñetazo. Después lo arrastré hacia adentro y cerré la puerta de un puntapié. Cora, Cora estaba en la puerta de la cocina. Había permanecido allí, escuchando todo el tiempo. Coge la pistola. La cogió y se quedó allí quieta. Agarré a Kennedy por la solapa y lo levanté. Lo tendí en una de las mesas y empecé a golpearlo. Cuando perdió el conocimiento, llené un vaso de agua y se lo arrojé a la cara. En cuanto volvió en sí, volví a pegarle. Cuando tenía la cara como un pedazo de carne cruda y empezó a gimotear como un niño, lo dejé tranquilo. Vamos, Kennedy. Ahora mismo va a telefonear a sus cómplices. No tengo cómplices, Chambers. Lo juro. Soy el único que está enterado. Se repitió toda la escena. Él seguía negando que tuviese cómplices. Lo agarré de un brazo y empecé a... Empecé a retorcérselo. Muy bien, Kennedy. Ya que no tiene cómplices, voy a romperle el brazo. Aguantó mucho más de lo que yo pensaba. Resistió hasta que empecé a hacer presión con todas mis fuerzas. Me preguntaba si me sería posible rompérselo. Todavía tenía el brazo izquierdo débil por el accidente. Si alguien ha intentado romperle la pata a un pavo viejo, tendrá una idea de lo difícil que es romperle el brazo a un hombre de esa manera. De repente, Kennedy dijo que haría lo que yo le ordenase. Lo solté y le indiqué lo que tenía que decir. Después lo acompañé al teléfono de la cocina y puse el aparato del comedor a fin de poder escuchar lo que decía y lo que respondían los otros, además de vigilarlo. Coró venía con nosotros y le apuntaba. En cuanto te haga una seña, disparas. Ella se apoyó en la pared. Y una terrible sonrisa le torció la boca. Creo que aquella mueca asustó a Kennedy mucho más que todo lo que yo le había hecho antes. Descuida. Consiguió comunicar y preguntó. ¿Eres tú, Willie? ¿Quién habla? ¿Pat? Sí, soy yo. Escúchame bien, ya lo tengo todo arreglado. ¿Puedes venir con eso enseguida? Mejor mañana, como habíamos quedado. ¿No podrías hacerlo esta noche? ¿Cómo quieres que vaya a la caja de seguridad? Si el banco está cerrado. Está bien, está bien. Haz lo que voy a decirte. Mañana por la mañana, en cuanto abra el banco, sacas el papel e inmediatamente te vienes aquí. Yo estoy en su casa. ¿En su casa? Sí, oye. Chambers sabe que lo tenemos atrapado, ¿comprendes? Pero teme que si ella se entera de que tiene que pagar ese dinero, no lo consienta. ¿Estamos? Si él sale, la mujer puede sospechar algo y a lo mejor se empeña en acompañarle. Por eso he decidido hacer todo aquí. Fijo ser un huésped que se queda a pasar la noche y ella no se entera de nada. Mañana, cuando tú llegues, diremos que eres un amigo mío y lo arreglamos tú. ¿Cómo va a conseguir el dinero sin salir de la caja? Eso está arreglado. ¿A qué diablo vas a pasar la noche? Tengo mis razones, Willy. A lo mejor eso que me ha dicho de la mujer es un pretexto. Estando yo aquí, ni él ni ella pueden escaparse. ¿Comprendes? ¿Está oyendo él? Kennedy me miró y yo le hice un gesto afirmativo. Sí, sí. Está aquí conmigo, en la cabina telefónica. Quiere que me oiga, ¿sabes? Que se dé cuenta de que esto va en serio. Es una manera rara de hacer la cosa, pa. Mira, Willy, ni tú ni yo podemos saber si Chambra es sincero, pero puede que lo sea. Y quiero darle la oportunidad que me ha pedido. En fin, al cabo, si el tipo está dispuesto a pagar, no perdemos nada en acceder, ¿no te parece? Haz lo que te he dicho. Mañana intenta llegar lo más temprano que puedas. Muy temprano, ¿comprendes? Porque no quiero que la mujer se pregunte qué diablos hago aquí tantas horas, ¿estamos? Bueno, bueno, colgó el auricular, me acerqué a él y le di otro puñetazo en la cara. Eso es para que diga lo que tiene que decir. Cuando ese individuo llame otra vez, dentro de un rato. ¿Me ha comprendido? Sí, sí, entendido. Esperé unos minutos. Efectivamente, el teléfono no tardó en sonar. Contesté yo. Cuando le di el aparato a Kennedy, se reprodujo, aunque más breve, la misma conversación de antes. Esta vez le dijo a su cómplice que yo le había dejado solo en la cabina. Al otro no le gustaba nada el asunto, pero al final no tuvo más remedio que acceder. Una vez terminada la conversación telefónica, llevé a Kennedy al primer cobertizo. Cora nos acompañó, empuñando siempre la pistola. En cuanto lo encerramos, salí con ella y cogí el arma. Le di un beso. Esto es por haber sabido hacerle frente a la borrasca. Ahora fíjate bien en lo que te voy a decir. No voy a dejar solo a ese hombre ni un segundo. Me quedaré aquí toda la noche. Seguramente volverán a llamar por teléfono. Cada vez que llamen, lo llevaremos para que hable con ellos. Creo que lo mejor será abrir la cafetería, pero no dejes que entre nadie. Cualquier cosa que pidan, la sirves afuera. Es por si viene alguien a espiar. Así verán que todo funciona normalmente. Está bien, está bien. Oye, Frank. ¿Qué? La próxima vez que intente pasarme de lista, haz el favor de darme un buen puñetazo en la mandíbula. ¿Por qué lo dices? Tenemos que habernos ido. Ahora lo comprendo. Ah, qué demonios. Primero necesitamos ese papel. Entonces fue ella quien me besó. Sabes que me gustas mucho, Frank. No te preocupes. Saldrá bien. No me preocupo. Me quedé toda la noche con Kennedy. En el cobertizo. No le di de comer. Ni le dejé dormir. Tres o cuatro veces tuvo que hablar con Willy. Y otra vez Willy quiso hablar conmigo. Entre conversación y conversación le daba algún golpe. Era un trabajo duro, pero... Kennedy tenía que tener tantas ganas como yo de que el papel llegara cuanto antes. Mientras él se limpiaba la sangre de la cara con una toalla, oímos la música del aparato de radio y a la gente que charlaba y reía debajo de los árboles. Serían las diez de la mañana cuando se presentó Cor en el cobertizo. Ya han llegado, Frank. Son tres individuos. Tráelos aquí. Ella cogió la pistola, se la puso debajo del delantal para que no pudiera verse de frente, y se fue. Un minuto después, oí el ruido de algo que se caía al suelo. Era uno de los tipos. Cora los hacía caminar delante de ella, de espaldas y con los brazos en alto. Uno de ellos se había caído al tropezar con el tacón en el camino de cemento. Abrí la puerta. Por aquí, por aquí, caballeros. Entraron con los brazos todavía en alto. Cora entró detrás y me dio la pistola. Todos traían automáticas. Se las he quitado en el comedor. Voy a buscarlas enseguida. A lo mejor tienen otros cómplices por ahí. Cora salió. Al cabo de un minuto estaba de vuelta con las armas. Le sacó la munición y lo dejó todo en la cama, a mi lado. Después registró a los pistoleros. No tardó en encontrar el documento. Lo más cómico fue que, en un sobre aparte, encontró unas reproducciones del mismo, seis positivas y una negativa. Por lo visto, tenían la intención de seguir chantajeándonos. Y no se les había ocurrido nada más inteligente que traer consigo las reproducciones. Cogí todas las copias, juntamente con el original. Hice una bola con todo y le prendí fuego. Cuando quedó reducido a cenizas, le di una patada al montoncito y volví al cobertizo. Muy bien, muchachos. Ahora les enseñaré el camino de vuelta. La artillería la dejamos aquí. Cuando los hubié acompañado a los coches y partieron, volví al cobertizo. Cora no estaba. Fui a la cocina. Tampoco estaba. Subí. La encontré en el dormitorio. Bueno, este asunto está zanjado. Con reproducciones y todo, ¿eh? Me tenía bastante preocupado. No me contestó. Noté una mirada rara en sus ojos. ¿Qué te pasa, Cora? Un asunto zanjado, ¿eh? Con reproducciones y todo. Para mí no está zanjado. Tengo un millón de copias, tan buenas como esas. Un millón. Se echó a reír nerviosamente y se dejó caer en la cama. Bueno, si eres tan tonta que quieres meter el cuello en el lazo solo para perjudicarme, claro que la tienes. Un millón. No, querido, no. Lo mejor de todo es que yo no me expongo a nada. ¿Acaso no te lo dijo el señor Katz? Como la sentencia ha sido a domicilio por imprudencia. No pueden hacerme nada ya. Está en la constitución o algo así. No, no. No, señor Frank Chambers. No me va a costar absolutamente nada hacerle bailar en la palma de mi mano. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Bailar, bailar, bailar. ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? No lo sabes. Tu amiga apareció por aquí anoche y como tú te cuidaste mucho de no hablarle de mí, no sabía ni que yo existiese. Pasó la noche aquí. ¿Qué amiga? Esa. Esa con la que te fuiste a México. Me lo contó todo. Ahora somos excelentes amigas. Ella consideró conveniente que fuésemos amigas. Cuando descubrió quién era yo, pensó que podría matarla. No he estado en México desde hace más de un año. Ya lo creo que has estado. Salió y la oí dar vueltas por mi habitación. Cuando volvió, traía un cachorro de gato que era mucho mayor que un gato adulto. Era gris y tenía unas manchas en el cuerpo. Lo puso en la mesa delante de mí y el animal empezó a maullar. La hembra del puma crió mientras estaba ahí de viaje. Magi te traía este cachorro para que la recuerdes. Se apoyó en la pared y se echó a reír otra vez con una risa salvaje. ¡El gato ha vuelto! Pisé un cable de la luz y se electrocutó. Pero ahora ha vuelto. ¿No te parece cómico, Frank, que los gatos te traigan tan mala suerte? No aguantó más y se echó a llorar. Al cabo de un rato se tranquilizó y bajó a la cocina. Yo salí detrás de ella sin perder un minuto. Me la encontré rompiendo las solapas de una gran caja de cartón. Estoy haciendo un nido para nuestra pequeña mascota, querido. Estoy haciendo un nido para nuestra pequeña mascota, querido. Es un bonito gesto. ¿Qué pensabas que estaba haciendo? Nada. No tengas miedo. Cuando llegue el momento de llamar a Zuckett, te lo diré francamente. Quédate tranquilo porque entonces necesitarás toda tu fortaleza. ¡Gracias! 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 Gracias.